Muy buenas, chicos, chicas, niños, niñas, bienvenidos a otro episodio de Minecraft Survival Hey bro, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por acá y bienvenidos a otro video de Minecraft Survival Número 3, episodio número 3, capítulo número 3, número 3, todo número 3 Hoy estamos en el número 3, ¿vale? ¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro videito más de Minecraft Survival Y aquí estamos empezando a tope sirope, muchachote, aquí estamos en nuestra zona de cofres, empezamos acá Vamos ahí, tengo que poner la cámara, ahí está Y aquí, desde aquí comenzamos, muchachos, de acá lo hemos dejado en el último capítulo que hemos hecho Hemos hecho It is my house, nuestra hermosa y bellísima casa que viene acá, ¿vale? Es de noche, así que me voy a dormir porque si no me van a aparecer los monstruos y todo Tengo que terminar la zona de arriba, eso ya lo voy a terminar más adelante Pero hoy me voy a concentrar en lo más importante Oh, qué bonito, qué bonito Hoy me voy a concentrar en lo más importante Y lo más importante que es, es la pinche comida La pinche comida que me estoy muriendo de hambre Que no tengo más para comer que solamente dos chuletones nomás Y carne podrida nomás que me estoy comiendo Perfecto Bueno, es lo único que hoy vamos a hacer Hoy quiero hacer mi huerto rapidito y sencillo Y vamos directamente a conseguir materiales para hacer mina, ¿vale? Vamos a ir abajo, vamos a hacer mina y todo lo demás Tengo madera acá Creo que tengo madera, no, no tengo madera acá En el inventario no tengo madera, tengo unos par de palos, ¿vale? Tengo todo preparado ya, así que hoy, la verdad, cuando tengo hambre me pongo loco Y hoy hice una locura, ¿vale? Estuve haciendo algo fuera de cámara, preparando todo Este, ¿qué tenía que hacer yo? Era, no, pico no, era una, era una asada, ¿vale? Tenía que hacer una asada para, para el tema del cultivo, ¿vale? Para el tema del cultivo, porque, no sé si con dos me va a alcanzar, pero bueno Tengo acá semillas, ¿qué más, qué más, qué más, qué más necesito hacer? Una pala, no Ah, es cierto que tengo hierro también, ¿eh? Voy a ir a por el hierro, es cierto que tengo hierro Necesito un balde también para el agua Hoy vamos a hacer rapidito los cultivos Necesito tres, ¿no? Para un balde, un, dos, tres, ahí está Dejamos esto acá, ¿vale? Y vamos a hacer rapidito el cubo Vamos a hacer, uy, se me está cargando el mapa Eh... Vale, vamos a hacer rapidito esto Vale, vamos a hacer, hoy vamos a hacer los cultivos Eh... Ah, y quiero, quiero decorar un poquito la casa por fuera Para que se vea buen, para que se vea bonita A ver, ¿dónde tengo yo? Acá está, esto Me llevo esto, me llevo esto Que estuve haciendo varias cosas Que conseguí bastante semillas para hacer trigo Voy a comer un chuletón que ya no tengo La verdad que me estoy muriendo de hambre Que acá animales no encuentro por ningún lado Bueno, sí encuentro, pero no lo suficiente Eh, a ver, vamos a salir Oh, qué bonito Buu, buen día Bueno, estuve haciendo esto Acá lo que quiero hacer es lo siguiente Eh... ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está Pongo esto Eh... Pongo esto ¿No se puede poner acá? Ah, no, es que no está agua, vale Mire, lo que estuve diciendo es esta locura Todo esto, todo este campo despejado que ven acá ¿Vale? Eh... Y acá no sé qué es esto Creo que mataron una oveja Todo esto que ven acá, todo este campo Va a ser comida Va a ser trigo Va a ser lo que sea Patata Todo esto estuve haciendo Estoy tan loco La verdad que, oh, hombre Cuando tienes hambre Te agarra la locura Y acá hay más cannes podridas Pa' mí Pa' comer Pa' adentro Así que ahora lo que voy a hacer Es llenar todo esto ¿Vale? Tengo que llenar cada agujerito Que hice con agua Estuve haciéndolo todo esto Fuera de cámara Estuve ampliando Dejando planito Toda esta zona La verdad Porque Quiero que todo esto sea cultivo Solamente cultivo, cultivo O sea Buah Acá la verdad Ahora sí No nos vamos a morir de hambre Porque me estaba muriendo de hambre La verdad Encima No hay muchos animales por acá Porque estamos en medio de desierto Así que Voy a agarrar Voy a agarrar todo el agua Que tenga acá Uy La cagué Voy a agarrar todo el agua Y la voy a poner acá Y vamos a plantar Todas las semillas acá 20 minutos después Vale Sí, está todo lleno Perfecto Estamos todos los huecos Están llenos Así que ahora Voy a Proceder a tapar Estos Ositos de agua Que tenía acá La verdad que me sirvieron Espectacular Así que ahora Los tapo Los voy a tapar todos Ahí está Porque acá encima Va ahí todo lo que sería Cultivo No sé si Dos asadas Me van a alcanzar Para tapar todo Creo que Creería que no Pero bueno Vale Igual tenemos Ahí Esto va así Eso sí Perfecto Y esto Tapamos aquí Vale Vale Bien 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 Toda la locura Esta que se me dio Porque me estoy muriendo de hambre Y no quiero morirme de hambre Esto está bien Esto está bien Esto está bien Vale Y esto Hay que hacer desaparecer esto Esto Vale Entonces va a tal que Uno, dos Acá Vale Uy No, no, no Este Necesito tapar esto Esto Uno, dos, tres Y acá iría El boss Vale Y acaba Acaba el coso con agua Vale Acaba el agua Entonces Ponemos agua Aquí Ahí está Perfecto Agua Vale Y ahora tapamos todo lo que sería Esto de acá adentro Ah No todo esto de acá adentro Es cierto que necesito hacer Necesito hacer otros pozos más Este A ver A ver cómo hago A ver cómo hago esta vaina A ver Uno 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 Dos Tres Y acá Vale Y acá va otro Otro con agua Perfecto Tapamos lo que sería esto Esto también lo tapamos Y vamos sacando Ah, no me hice pala Qué pelotudo Bueno, lo voy a tener que sacar con la mano Ya fue Así nomás Así nomás Así nomás Vale, así nomás Esto así nomás Bueno, ustedes verán cómo va quedando De paso Bueno Para que no haga muy pesado Después lo voy a hacer esto Fuera de cámara Pero de paso Uy Uy ¿Vamos a comer? Ah, sí, sí Me va a olvidar cómo Vamos a hacer todo esto Vale Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí Todo, todo, todo Todo esto va a ser cultivos De trigo De momento Después cuando encuentre cosas Ya voy a poner patatas Y todo eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Buah, qué locura No creo que me alcance Dos Dos asadas Para hacer esto Vale Espero que no venga Ningún Ningún zombie A querer romperme el culio Porque lo mato Lo mato al zombie Si me vienen a romper Los hutsis de acá Uff Qué bonito, eh Vamos a hacer todo Todo, todo Uff Ya se me rompió Ok, a ver Tengo otra No me va a alcanzar Ni de bla Me va a alcanzar Dos asadas Yo sí Debía haber hecho Como cinco asadas Que sea para los hutsis Necesarios por lo menos Ya después voy a hacer más Vale Ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos A ver Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos a Vamos Damelo todo Damelo todo Hasta que se rompa La asada Vale 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 Ya se va a romper Ya se rompe Ya se rompe Y Todavía no se rompió Ya se rompe Y ahí se rompe Y Uh, todavía no se rompió Bien, bien, bien Bien Ahora sí se rompió Bueno, ahí está No importa Vamos a Poner lo que sería Acá el trigo En esta parte Igual ya ven Cómo va quedando esto Va quedando precioso Ahí está Crece tan rápido La verdad No crece Ni esto Ni rápido Vamos, vamos Ahí Vamos, vamos Plantamos todo Plantamos todo Plantamos todo Lo que tenemos acá Todo lo que encontré De semilla Buah Una locura Una locura De comida De trigo Voy a tener acá Así que bueno Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Plantamos 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 Todo lo que tengo Y ya no vamos A hacer mina Porque ya se está haciendo De noche Así que bueno A ver Ok Plantamos 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 Vale, vale, vale Dejamos esto Por lo menos Se ha implantado Así Ahí está Vale Vale Eso es su amigo Lo de trigo Que me falta Por poner todavía Y esto es una partecita Ya fuera de cámara Voy a ver si encuentro Más trigo Y lo pongo ¿Vale? Buah Buah Pero qué locura Qué locura Qué locura La situación de noche Soy consciente Ya me voy a ir A mi casa Vale Buah Perfecto Perfecto Bien, bien, bien Entonces Me llevo un poquito De agua ¿Vale? Porque acá También quiero hacer Una cosa Acá quiero Quiero poner esto Tal que así Para poder poner Esto Aquí Eso es Así, ¿Ves? Para que vaya así Que rodee casi toda la casa No sé si me entienden Vale Necesito un poquito más de agua Ya igual Ya lo voy a poner bien Esto fuera de cámara Para que vean Cómo quiero que quede En mi casita Buah Crescan Mis niñas Crescan Uy, no Hay creeper Ay, no La madre La madre Que lo repario Al creeper Y a los zombis Bueno, ya me están pisando En los cultivos Hijos de puta Cabrones Que no tienen respeto Que no tienen respeto Para los cultivos De otro Y bueno, así Bueno, la cosa Es que rodee Y así también De esta parte Bueno Acá hacemos Los siguientes Hacemos palitos Eso es Ahí está Hacemos palitos Y de los palitos Hacemos Un piquito Este pico Pico de hierro Y me voy a hacer También otro pico De piedra Bastante pico De piedra Más bien Dos Tres Cuatro pico Cuatro pico Me va a hacer Dos Tres Cuatro Vale Cuatro pico Uf, uf Amiguito Tenemos acá Todo lo justo Y necesario Vale Vale, vale Bien, bien, bien No es Hierro Irrónico No es Irrónico Haces otro chiste Como ese Y te vas de aquí Madre mía Los chistes No es irrónico Vamos a ir a la mina Directamente Bajamos 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 Vamos hoy a hacer Un poco de mina Ya me he hecho Un poco de cultivo Vale Lo que más me importa Es la comida No tengo nada de comida Tengo que estar Solo un cholitón Bajamos Acá estamos Vale, vale Ahí estamos Donde tenemos que estar Acá Acá con mucho cuidado Con mucho cuidado Acá está El spam No sé si lo podré romper O lo puedo entorchar Por lo menos No sé si llego Ah, debí hacerme otra espada A ver Mirá La madre que lo repario Me cago en todo A ver Igual tengo madera Tengo madera Acá una mesa de crafteo Eso por salir a la apurada Y por no darme cuenta Que me hacía falta Lo que era Una espada No importa Esto acá Esto acá Listo Una espada Por lo menos de piedra Para sobrevivir Lo justo y lo necesario Para sobrevivir Uy, acá hay hierro Acá hay hierro Vale Necesitamos hierro Bien Vale, vale Vale, vale Vale, vale Bien, bien Bien, bien Sacamos todo esto Lo que más me importa Es destruir esto Porque si no Después me van a estar Hinchando las Moletas Araña de mierda Me van a estar Matando A cada rato O más bien Envenenando A cada rato Así que A ver Si no todo esto Para mí Amigo ¿Dónde está? Ah, yo creo que la veo Que la me hayan visto Por favor No pueden venir Para acá Oh sí Oh sí Oh sí No 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 La madre que te repario Boludo Último chuleto La madre que lo repario Ahí está el spawn Ahí está el spawn Ya estoy cerca Ya estoy cerca Que escucho otra Váyanse Fuera Fuera Ya está Ya está Fuera Uy 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 Quiero Quiero reventar ese spawn No más Quiero reventar ese spawn ¿Te puedo subir a hacer acá? Si es necesario Un horno Vale ¿Para qué horno? Para cocinarme el único chuletón Que tengo acá Que me puede dar la vida El chuletón este Vale Listo A ver A ver Uf ¿Sabe qué? Mejor voy a dejar acá Todo Todo Ay Ay Hija de puta Ay Ay Fuera Fuera Qué cabrón Qué cabrona Qué cabrona No 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 Tranqui 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Amigo Mientras crece allá arriba Espero que esté creciendo la cosecha Porque si no me cago en todo Voy a comer carne podrida de paso A ver Dejemos el spawn un momento Y vamos Vamos a hacernos de full Full hierro un ratito Mira Mira Voy a cocinar Todo este hierro No 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 Me he hecho caga de miedo Hija de puta, bro ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¡No! Madre, que te repario Acá tengo dos Listo Entonces me hago Tal que así Una espada Y hierro Listo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Toma ¿Ahora qué? Uy, uy Bien, bien, bien Ahí me hay hierro Me hay hierro Me hay hierro Bien, bien, bien Acá salimos full hierro Escucho esqueleto Escucho todo un poco Pero vamos No están por acá, ¿no? No sé dónde están Así hay otro La madre que lo repario A la araña de mierda Esta, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas amiguitas? Ok, a ver Tengo más, tengo más Tengo más Tengo ocho Gua Gua, 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 gua Gua Amigo, 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 amigo Estoy cagado, la verdad Porque no tengo nada O sea Mirá Mirá Ah, hijo de puta Hijo de puta Espera, espera Tengo el último chuletón Tengo la vida Ah, ahí me hierro Ah, hijo de puta Me venía a matar a vos A mí Cabrón Me dejó el tritocado Reencuentro Seis más Seis menos más Esto me sirve para Hacerme Lo que sería Una pechera Amigo, la estoy pasando Re mal Una pechera Y me alcanza dos Para hacerme un escudo Que el escudo No me acuerdo Cómo es el escudo A ver, cómo es el escudo Necesito saber Cómo es el escudo A ver ¡El escudo! ¿Dónde está el pinche escudo? Hombre El escudo Hombre Necesito un escudo Acá está, acá está El escudo Así Ok Lo tenemos Perfecto Entonces ahora me equipo Me equipo Me agarré Me equipo la pechera Me equipo el escudo La antorcha Lo voy a tener que llevar acá Y listo Vale, tengo cuatro más Y bueno Nosotros vamos a buscar Vamos a buscar nosotros más hierro Ahora tengo escudo Ahora tengo escudo, ¿eh? ¿Ahora qué, eh? A ver, hay que encontrarlo por acá Amiguito ¡Woo! 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 ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Woo! ¡La fiebre del iron! ¡Madre mía! ¿Cuánto hierro hay acá? Pero mira, mira, mira Pero cuánto hierro me lleva de acá ¡No! ¡Una bestialidad, boludo! ¡Una bestialidad! Ok, ok Vamos Ahora con todo esto ¡Woo! Pero qué locurón es este ¿Cuánto? ¡Woo! ¡Woo! Espera, espera Que hay más acá arriba Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? ¡Uy! ¿Pero qué es esta locura? Amiguito Bueno Pero cuánto me llevé de hierro acá ¿Cuánto? ¿Cuánto me llevé de hierro? ¡18 de hierro? ¡Una locura, amiguito! ¡Una locura! Bueno Ya voy casi full hierro Ahora sí De acá Salimos Cuando llegamos Full hierro, amiguito Y acá Y acá Acá también hay hierro ¡Woo! ¡Woo! Ahora sí Ahora sí Tengo un montón de hierro Y la pilazo Le encima La pilazo Ahí está Vale Perfecto Llevo esto Y Esto me voy a servir Vale Y de acá Ya salimos totalmente Full hierro Como dije, amiguito Salimos full hierro Bueno Agarro esta 4 Son 5 Son 6 Necesito una más Para hacerme los pantalones Creo, ¿no? Creo que son 7, ¿no? Son Sí, creo que son 7 Parecen los pantalones A ver Sí, son 7 ¡Uf! ¡No huevo, no! ¡Eh! Tal que así ¡Perfecto! ¡Y! Ya tenemos pantalones Ahora sí Casquito Y la botica Y ya está Bueno, dejemos que eso se haga Mientras tanto sigamos explorando A ver qué onda que encontramos por acá Acá hay lava No sé si la puedo ¡Uf! 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 ¡Casi! 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 A ver No sé si la puedo tapar O cubrir De tal manera Que no pase Que no pase para abajo Creo que lo hice, ¿no? Sí, 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 sí Perfecto, perfecto Bien, bien, bien ¡Uf! Que se vaya todo esto ¡Uf! ¡Amigo! ¿Qué es esto? ¿Pero qué está lleno de monstruos acá? Eh... Creo que era conveniente Que caiga la lava Bueno, igual Puedo romper un bloque Y caer en la lava Y lo mato todo, eh ¡Uf! 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 ¡Pero qué es esto, amigo! A ver ¡Uf! ¡No! ¡Pero mirad a los creepers Que están campeando ahí arriba! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero qué enorme es esta mina! ¿Vale? ¿Muerto? ¡Uf! 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 ¡Qué puta madre, güey! ¡Perfecto! Encontré agua A ver si pongo un cubito de agua acá Hago... ¡pliqui! ¡pliqui! ¡Woo! ¡Woo! ¡Hombre! Encima... ¡Obsidena! ¡Buah! ¡Pero qué grande, amigo! Ok ¡Uy! Uy, uy, uy Casi la cago, casi la cago Casi me meto ahí, boludo Casi me meto ahí Vale ¡Uf! Casi, casi, casi caigo, boludo ¡Buah, amigo! Esto es enorme ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ya hay otro spawn, boludo! ¡Pero la madre que lo repario, boludo! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Hasta aquí, chicos! ¡No! ¡Que no me toque! ¡No me toque nada! Ni siquiera un murciélago Yo me voy de acá a la mierda Uff, mira el humo que entra Yo me voy de acá a la mierda Que nadie venga Ni el creeper, ni nadie ¿Por dónde se sale? Por acá, yo ya hasta aquí llegué Bueno chicos, hasta aquí el día de cueva Y me he encontrado bastante material, la verdad Eso sí, en el próximo seguiremos Porque la verdad que me estoy muriendo de hambre Y no tengo nada, y me llevo esto Amiguito, y hemos salido Full hierro como dije, en un instante A ver, me hago la botica Listo, y me hago Lo que sería tiki tiki, el casquito Listo Listo, mi hermanito Ya salimos acá full hierro, y dejo esto cocinando Y quema, quema, dejo cocinando Subimos para arriba Vamos a ver, a ver Acá que onda Decimos que ya de día Quiero ya ver mis cultivitos, y por cierto Para que crezca más rápido Acá tengo más polvo Digo más polvo, digo más hueso Para hacer polvo de hueso Y nada A ver, subimos Y acá voy a dejar cocinando también lo que sería El oro Ahí está Es de noche, es de noche En serio, me está diciendo que es de noche todavía, boludo A ver, vamos a dormir rapidito No es irreónico 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 Dice Irreónico Vamos a ver cómo va nuestro cultivo Ya hemos salido full hierro Listo Ahora falta que me cague Uf, uf Mira, 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 mira Cómo va creciendo Mira, mira, mira Pero qué bonito Ese es mi cultivo Ese es mi cultivo Hermoso Bello Bueno Voy a agarrar un par de semillas por acá Si es que encuentro Y bueno, ya por acá dejo el video de hoy La verdad que hoy ha sido Bastante productivo Hemos hecho Hemos hecho mina Hemos hecho también un poquito lo que sería Acá para el tema del huerto De la comida Sí, nos está muriendo de hambre a cada rato Y no hay animal, la verdad, por acá En serio, casi medio desierto estoy, amiguito O sea, sí o sí necesito comida Vale, antes de terminar voy a hacer todo lo que pueda De polvo, de hueso Ahí está Perfecto Bien Nueva receta de alimentario Lo voy a ocupar para que crezca Y para hacerme lo que sería pancito Porque la verdad que ya me estoy muriendo Y no quiero morir, por favor Te lo pido Ahí está Ahí está Ok, crece Vamos No sé cuánto pan tengo para hacer Pero algo por lo menos Vale Uf, ya me sé Tengo por lo menos esto Vale, vale, vale Por fin, por fin Ay, amiguitos Sí, ya era hora de conseguir algo de comida Porque ya me estoy muriendo de hambre Plantamos esto lo que tenemos acá Igual en el próximo video ya van a ver cómo queda todo esto plantado Vale Así que va a ser una locura Encima solamente De momento va a ser trigo Ya cuando consiga Eh, patatas y esas cosas Zanahorias Ya van a ver que también va a ser Lo voy a emplear Voy a emplear este Esta Esta Mi cosecha Esto es como en el campo No sé si ven en el campo Lo Cómo son los Lo ¿Cómo se llama esto? Los Eh ¿Cómo se dice esto? El campo La hectáreas Eso no va a ser Uy Pisa Ah, no Bueno La hectárea de campo que hay para De cosecho O sea, de trigo y todo lo demás O sea, acá voy a hacer lo mismo Voy a hacer hectáreas de comida De comida de trigo De patata y todas esas cosas Acá va a ser una locurón Un locurón Lo voy a hacer más grande Lo voy a extender casi Fua Hasta allá O más para allá Fua Lo voy a hacer un locurón Bueno, ya tengo algo de comida La verdad Perfectísimo Este video Salió muy bueno No morí Estoy a punto de morir Pero de momento No morir No debo abrir tanto la boca Porque capaz que me viene Me cago un pájaro Y me muero Pero bueno Que bueno No creo que ya muera Y de día No hay nadie De día no aparece nadie Ni monstruos Ni nada Eso espero Falta que me esté esperando Un creeper En la puerta En mi casa Y ya Eso ya sería lo último Así que bueno A ver Voy a hacer esto Dejo poniendo esto Listo Listo, listo, listo Qué hermoso mi huerto Qué hermoso mi huerto Like por mi gran huerto Que te puedo hacer, amiguito Like Y bueno Esto también ya lo voy a dejar bonito Después voy a conseguir más caña de azúcar Y va a quedar precioso Y bueno Así entramos acá Hacemos acá No hacemos todos los panes posibles Ya era hora de conseguir comida Era hora Que me estoy muriendo Muy bien No sé cuántos panes 6, 8 8 panes Bueno Mira, me basta Por fin Comida Voy a despedir Aquí Con mi hermoso huerto Que de a poco Va creciendo Y bueno El próximo video Ya lo van a ver Mucho más grande A ver De donde un buen ángulo A ver Pongo un problema Vale Ahí está Oh Perfecto Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y si lo vieron Muchísimas gracias por verlo Dejen su like Compartir con sus amigos No olviden suscribirse Para más videitos Y también like Para que obviamente Sube más videos de esto Perdonen Obviamente Perdonen si les traigo Cada 3 No sé Cada cuánto subo Minecraft 2 veces por semana No sé por ahí Es que también El internet me anda mal Para subir O sea Tardo una eternidad En subirlo Y bueno También obviamente Que lo edito Y en editar Todavía no soy muy rápido O sea Tardo en editar Un par de horitas Un par de horitas Serían 2 horas Tardo en editar Pero bueno Aún así Espero que aprecien El esfuerzo Y nada chicos Les deseo a todos Un excelente día Lo mejor de lo mejor Para todos ustedes Browstone Cuídense Y bueno Sigan Sigan en casita Haciendo lo que Saben hacer mejor Divertirse Jugar con sus amigos A distancia Pueden jugar Ya saben Minecraft Y un montón de cosas más Y bueno Yo seguiré trayéndole A cada video Para que ustedes Se diviertan Y la pasen Genial Browstone Dicho todo esto Ahora si Nos vemos En el siguiente video De Minecraft Hasta la próxima Amiguitos Adiós Tengo un montón de cosas Gracias.